¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar un caldo casero de pollo. Es muy fácil de preparar, es casero y con ingredientes naturales. Esta es una forma perfecta para hacer un caldo que luego nos sirve para hacer sopas o para preparar cremas o para lo que queráis. Como os digo, muy muy sencillo, básico y buenísimo. Como siempre ya sabéis que antes de empezar con la receta os enseño los ingredientes. Así que nada, vamos con ellos. Para preparar este caldo de pollo, vamos a necesitar huesos o una carcasa de pollo. Yo en este caso voy a utilizar los huesos de cuatro contramuslos, pero podéis utilizar, como os he dicho, una carcasa y otros huesos. Además, también en mi caso, un muslo entero. Que no tenéis, también podéis utilizar una pechuga, un hueso de jamón, un puñado de garbanzos, la parte verde de dos puerros, una patata mediana, dos zanahorias, una hoja de laurel y un puñadito pequeño de perejil. Además, también, por supuesto, una pizca de sal. Hacer un buen caldo de pollo, la verdad que es muy muy sencillo. Como os he dicho, utilizando huesos o carcasa de pollo y una pechuga o un muslo va perfecto. Echamos los huesos limpios y sin mucha grasa, sin la piel a ser posible. Y además vamos a echar, en mi caso, un muslo, que ya sabéis que puede ser una pechuga y un hueso de jamón, que a mí me encanta porque le da un toque muy especial. La verdad que este caldo yo suelo hacerlo una vez a la semana. Además, añadimos un puñado de garbanzos, que podéis haber tenido en remojo la noche anterior, y las verduras que también tienen que estar limpias. En este caso, la parte verde de dos puerros, así la aprovechamos, bien limpia, para que no tenga tierra. Vamos a echarlo para que entre en la olla, así. Dos zanahorias medianas, una patata, dos patatas pequeñas en este caso, una hoja de laurel y un poquito de perejil. Si tenéis tallos, perfecto. Yo no tenía, así que un poquito de perejil. Añadimos una pizca de sal. Yo no le he hecho mucha sal, pero si luego tengo que añadirle más al final de la cocción, se lo añado. Cubrimos todo con agua. Pues hemos echado de dos litros y medio a tres litros de agua. Y ahora ya vamos a ponerlo a cocer. Ponemos a cocerlo y si lo hacemos a fuego lento, en una olla convencional, lo vamos a tener unas dos horas. En ese tiempo vamos a ir desespumando, ya que le va a salir una espuma por encima, y si hace falta le vamos a añadir más agua. Si lo hacéis en olla rápida. Como es mi caso, pues nada, simplemente cerramos la olla. Yo siempre la pongo a máxima presión y una vez que empiece a cocer, lo dejo tan solo 30 minutos. Nada más. Así que nada, como os digo, ponemos a cocer en olla rápida. En media hora en mi caso lo tenemos y si lo hacéis en una cazuela convencional, alrededor de dos horas. Después de media hora cociendo, dejamos que la olla pierda presión y la abrimos. Y ya tenemos el caldo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Colar el caldo y vamos a aprovechar tanto el pollo, la carne del pollo como las patatas y las zanahorias. La patata y la zanahoria, una vez que hemos colado el caldo, vamos a triturarlo muy bien. Y vamos a llevar al frigorífico para que se enfríe y así quitar el máximo de la grasa posible. Pues mirad, ya tengo aquí el caldo colado y por una parte la carne y las patatas y la zanahoria. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Añado las patatas y la zanahoria al caldo, lo bato muy bien con la ayuda de una batidora y voy a colocar luego ya el caldo en tupper, dejo que se enfríe y una vez que esté en frío, que se enfríe ya del todo en el frigorífico. Y la grasa se va a quedar por encima, por lo que nos va a quedar un caldo desgrasado y perfecto. La carne del pollo la guardamos, la aprovechamos y por ejemplo para hacer una sopa se la podemos añadir. Pues ya tengo el caldo como veis en tupper junto con la zanahoria triturada y la patata. Ahora como os decía, dejamos que la temperatura ambiente y una vez que ya lo podamos meter en el frigorífico, lo guardamos en el frigorífico. Y cuando esté el frío ya veréis que la capa de grasa se va a quedar arriba. De esta forma nos va a quedar un caldo muy rico pero sin apenas grasa. Así que nada, que se atempere, lo guardamos en el frigorífico y os enseño. Pues aquí tengo ya el caldo bien frío y fijaros, ¿habéis visto? Esta capa de aquí que es a lo solidificado es la grasa y es tan sencillo como quitarla. Una vez que está fría se quita de maravilla. Con la ayuda de una cuchara quitamos todo el exceso y nada, ya tenemos el caldo listo para usar. Lo calentáis, lo ponéis a punto de sal y pimienta y perfecto para hacer una sopa o simplemente nuestros guisos para lo queráis. También lo podéis congelar. Lo metéis en tuppers herméticos y al congelador y lo tenéis listo para usar cuando queráis. Como habéis visto es muy sencillo. Pues ya tenemos listo nuestro caldo de pollo casero. Bien calentito, perfecto para preparar una sopa o para cualquier guiso. Ya habéis visto que es muy fácil de hacer con ingredientes naturales y nada de conservantes o colorantes. Como siempre espero que os haya gustado la receta y si es así os animo a compartir y a que le deis un like. Los que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.